Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus.ch Y hoy os traigo el desmontando mitos de Azami Vamos a ver que es lo que hace, que es lo que no puedo hacer Y en fin, a resolver todas esas dudas que me habéis comentado en los últimos vídeos de la temporada de Demombale Pero todo, si, todo esto está en proceso, vale, está todo en proceso Pero bueno, tengo que hacer más cuadros, más póster como estos porque me quedé corto Y en fin, voy a enseñaros un poquito Poniendo el planito por aquí, no sé que, no sé cuánto Bueno, ahora pongo todo esto bien, pero bueno, vamos al lío Perrito de 4.000 las palmas mitos como estos y ahora sí que, al lío Se puede matar con la habilidad de Azami, con los kunais Sí, se puede matar por el hecho de que quita 5 de vida a los atacantes A los defensores, por lo que estuvimos comprobando, no hace daño Aunque esto puede ser que se haya arreglado o bueno, puede ser que se haya cambiado Pero en principio, sí, sí que se puede hacer daño con los kunais Porque te quita 5 de daño cada uno de ellos La siguiente sería, ¿qué pasa si Amaru entra por una ventana con la habilidad puesta? Es decir, en este caso, con la Azami puesta en esa ventana Pues como está viendo de fondo, la rompería, ¿vale? Como si no hubiera absolutamente nada Al igual que ocurre cuando estás rapeleando Te puedes tirar directamente desde el rappel Aunque esté supuesto, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, es como si no hubiese, digamos, esa barrera esquiva puesta La habilidad de Azami rompe la barrera al colocarse en la ventana Pues justo como estamos viendo para aquí, ocurre algo bastante raro Y es que, no, no lo rompe De hecho, para esa que se buguea Parece ser un poco extraño, pero bueno ¿Vale? O sea, no se puede poner si está colocado como tal Pero luego de repente, ¡pum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido la barrera? Pumba, ¿qué ha traspasado? Una locura, la verdad ¿Se pueden colocar planchas en la barrera esquiva? Sí, se pueden colocar planchas en la barrera esquiva ¿Si lanzas la habilidad al dron, se rompe? Eh, no No se rompe como tal, pero He descubierto algo que es bastante guay Es que se puede mover el dron, ¿vale? O sea, no vas a romper el dron, pero sí que vas a desplazarlo La verdad, un poco, un poco bastante curioso Sinceramente Si lo pones en una barrera Es decir, una barricada ¿Esto se rompe? No, ¿vale? Aunque tú literalmente la pongas en todo el medio de esa barricada No, no se rompe, ¿vale? Si la barrera aquí va a estar muy baja Se puede saltar Efectivamente, como justo vas a ver justamente en el fondo Sí, si la barrera aquí va a estar lo suficientemente baja como para saltarlo Se puede saltar ¿Fuce puede poner su habilidad en la barrera? Pues, efectivamente Sí, sí que se puede Yo pensaba que no se iba a poder Pero sí, es más lógico todo lo que ocurre con la barrera aquí va Que en muchos otros operadores, sinceramente ¿Y con Jink? ¿Puede poner sus candelas dentro de esta barrera aquí va? Efectivamente, también se puede ¿Se puede cubrir el sedax? Es decir, poniéndolo justamente encima No, no se puede Porque lo intuye como una habilidad En este caso Y pues, pues no deja ¿Vale? Por mucho que tú quieras Lo que va a pasar es que rebota O se queda ahí pegado No pasa absolutamente nada ¿Vale? ¿Mabrik lo destruye o hace agujeros? Pues, Mabrik lo destruye ¿Vale? Además, tarda bastante poquito en romperlo Así que sí, lo destruye ¿El daño de una granada traspasa la barrera aquí va? Pues sí Prácticamente como si no hubiera nada Por lo que no es muy buena idea Esconderse detrás de esta barrera Para intentar salvarse Al menos lo que estuve comprobando Porque en rojo te destroza Como si no hubiera mañana ¿Vale? Así que sí Te destruye Slash puede romper desde arriba Si está puesto justamente abajo Bueno, pues para empezar Sledge sí que destruye Esta barrera aquí va De una manera normal Con el martillazo Ya que es un ataque cuerpo a cuerpo Y sí ¿Vale? Si tú colocas esto Digamos la barrera aquí va Justamente debajo del techo Que acaba de romper Sledge Sí, la vuelve a romper ¿Vale? Es un poco extraño Pero sí Rompe todo lo que haya en el proceso Kali lo rompe con su habilidad Pues Kali lo rompe tanto Si se tira de forma indirecta Es decir Si se coloca en el suelo Esta habilidad de Kali Y está cerca Lo destruye Y también si se da de forma directa De impacto directo Lagón E6 Rompe esta barrera aquí va Al ser en este caso Una Bueno, algo explosivo Como es lo que es Sí, lo rompe ¿Vale? En su momento no sabíamos Que pasaba y tal Pero sí Sí que lo rompe La habilidad de 0 Atraviesa la barrera aquí va Efectivamente Lo atravesa Al menos de momento Con este 0 Puesto de normal ¿Vale? Ya sabéis que el 0 Lo van a hacer un pequeño Nerfeo en un futuro Pero de momento Sí que lo atraviesa Nomad lo rompe Y esto se refiere a Cuando tú estás Como defensor Y te comes una Nomad Tú digamos Atraviesas eso Y lo rompes Sí, efectivamente ¿Vale? Además pegas una buena castaña Como de costumbre Pero bueno Lo típico ¿Vale? No hay ninguna diferencia Con otras cosillas ¿Cuántos Selma O Ekikairos Se necesitan Para destruirlos Los mínimos posibles Tanto con Ace Como con Ivana Con el mínimo De Selma O Ekikairos Se romper En este caso Con Ivana Con dos Ekikairos Se rompería Thatcher lo inhibe He intentado hacer Todo esto Para que se pueda hacer Bastante igual Pero no he sido capaz Y diría que no se puede Es decir Que no se puede inhibir ¿Por qué? Porque tenía que timear Justamente el tiempo De la explosión De la pen Con el tiempo De la apertura De todo esto Y no He llegado a la conclusión De que no No lo inhibe ¿Vale? ¿Qué hizo Bandit? ¿Puede electrificar La barrera? No Ya que en este caso No es algo de metal Y no se puede electrificar ¿Vale? De hecho es un compuesto Ahí químico Un poco extraño Pero no No se puede electrificar De ninguna manera Mira puede poner La ventana en la barrera No se puede Aunque hubiera estado muy guay Pero no No se puede poner Esta Uy, hubiese muy guapo Esta habilidad de mira En la barrera Kiba De Azami Las trampas de Kapkan Interfieren con la barrera Rompe otras habilidades Pues como estamos viendo Justamente de fondo Si rompe las habilidades De los operadores Así que mucho cuidadito Cuando vayas a tirar Esta Azami Porque rompéis Todo lo que haya alrededor ¿Se puede colocar En un escudo desplegable? No No se puede colocar En un escudo desplegable Por el hecho de que No se puede colocar En habilidades de compañeros ¿Vale? Así que no No se puede colocar En un escudo Maestro Meluso Jägger Se pueden colocar En la barrera Uno Otro Y al final Si Todos se pueden colocar ¿Vale? Si que se puede colocar Estas habilidades En esta barrera Kiba Aunque bueno Habrá veces que te sea rentable Otras muchas veces no ¿Por qué? Porque como ya veis Si en el momento que se rompe Esa barrera Kiba Todo lo que esté encima Se destruye Y por último Oryx ¿Puede atravesarlo? Pues yo pensaba que no Pero efectivamente Si Lo rompe La verdad es que está bastante interesante Gente Gente Vamos a ir defendiéndonos Por aquí Un desmontado de vídeos Bastante corto Aunque hemos ido directamente Al grano Así que si os gusta Este nuevo formato En lo que vamos directamente Más al grano Y no tanto gameplay Es decir Tanto mostrarlo en partida Como tal Aquí lo que he hecho He grabado clip Por un lado Y luego he grabado Todo lo demás Por otro Bueno mi gente Un placer Como ya he dicho Un ratito de 4.000 likes Para más vídeos Como estos Y gente Tengo muchas ganas De presentaros ya Mi casa como tal De hacer un house tour Que ya sabéis Que en su momento Hice un house tour De cómo compré el piso Tal y cual Pero ahora ya está Prácticamente finalizado Este viernes Me llegan un par de cosillas Un 4 bastante guay Para el salón Una alfombra ahí Bastante chula Pero bueno En principio Está todo bastante guay Mi gente Un placer Un muy desgrace En un nuevo secreto Vídeo con más y mejor Adiós ¡Suscríbete!